Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo Top 10 de WWE, auspiciado por Asisto Tu Viaje. Vamos a ver las 10 mejores de la segunda ronda de playoffs. En la número 10, Dallas Phoenix. Juego 2. Y CP3 se disfraza de arquitecto y construye un puente aéreo para Mikael Bridges. Por sobre Maxi Cleaver, aquellos buenos tiempos para los Suns. En la 9, Melton con el Ali, Morant con el Up. Linda combinación para seguir demostrando que ya Morant puede volar. En la número 8, Miami vs. Philadelphia. Y Tobias Harris no encontró el timbre. En la casa de Oladipo se metió por la puerta trasera, señores y señores. Número 7. Seguimos con esta serie de Miami y Philadelphia. Harden dejó visco a Gabe Vincent y cerquita del aro lo ubicó a DeAndre Jordan. Pero ustedes dirán, pase o tiro. La quiero ver de vuelta. Número 6. Boston, Milwaukee. Y hermosa conexión entre Jason y Jalen. Doble y falta para Brown. Número 5. Dallas y Phoenix. Juego 5. Mikael Bridges es el que corta en primera línea y la mesa está servida. Le dice a Cameron Johnson que la vuelca a dos manos por sobre Jalen Branson. Número 4. Boston y Milwaukee. Esta vez en el juego 2. ¿Querían ver una asistencia de pique y de faja? Bueno, acá la tienen. Tremendos recursos para Jalen Brown jugando con Robertito Williams que deja parado a Brooke López en ese pick and roll. Número 3. Miami y Philadelphia en el juego 2. Y tremendo recurso para que Jimmy Butler encuentre a Deadmond. Y si Reed, mejor correte. Te lo puedo aconsejar. Número 2. Para Miami y Philly. Otra vez. Metan a Tobias Harris en mi pobre angelito. Evidentemente es un especialista en entrar por la puerta de atrás. Se lo come Jimmy Butler y Tobias no decepciona. Ponele. Número 1. Milwaukee y Boston. Los Bucks no tuvieron su mejor juego 7. Pero esta relación entre Holiday y Giannis dejó cosita. Pase quirúrgico y muy buena definición de griego. Y hay más. Un bonus track. No cuenta como asistencia porque es un autopase. Pero miren lo que hace el Greek Freak. No confía en nadie y se gestiona tremenda jugada y muy buena canasta. Así lo mismo vos también. Y gestionate el seguro para viajar tranquilo con Asisto Tu Viaje. Dejale like a esta publicación. Suscribite a nuestro video si te gusta lo que hacemos. Yo soy Nico Landi y nos vemos en el próximo Top 10. Chau chau.